Nacional España, un peregrino de Cádiz llegará a Fátima tras andar 107.000 kilómetros. El gaditano José Antonio García, conocido como el peregrino, ya que ha hecho 107.000 kilómetros a pie para cumplir una promesa, después de sobrevivir al naufragio de un pesquero en el que fallecieron sus 16 compañeros, llegará en los próximos días al santuario portugués de Fátima. Este hombre de 67 años ha sido en las últimas horas el foco de atención de los medios portugueses durante su estancia en la ciudad de Viladoconde, cerca de la frontera con Galicia. Allí ha relatado a los periodistas que su próxima parada será el santuario de Fátima, donde una vez más dará gracias a la Virgen por sobrevivir a la tragedia de 1999, cuando el pesquero en el que trabajaba naufragó en aguas de Noruega y toda la tripulación, excepto él, falleció. Este peregrino, que ha sido recibido por el Papa Francisco y que también ha hecho escala en el Santuario de Lourdes y en Jerusalén, pasó casi un año hospitalizado tras el naufragio y durante otros cinco alternó la silla de ruedas con las muletas. Fue a partir del año 2006, una vez recuperado, cuando decidió iniciar varias peregrinaciones para cumplir la promesa que había realizado a la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores.